La verdad que si sabía que si yo sabía que iba a poner esta música... ¡ACERRE PERRO CUMBIA CAJETEA LA PIOLA GATO! 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 ¿VERGaron nuevamente? ¡ACERRE PERRO CUMBIA CAJETEA LA PIOLA GATO! ¡ACERRE PERRO CUBIERA CAJETEA LA PIOLA GATO! si no vos lleves pues largalo vos ¡A TRPR Cumbia, cajete a la piola, gato! ¡TRPR Cumbia, cajete a la piola, gato! ¡Qué arranque tiene ese soldado de Iron Maiden, eh! ¿Puedo pedir, por favor, que me pongas, me busques el soldado de Iron Maiden? De Trooper. El soldado, le dices por eso. No te tradujen la nombre de los temas. Bueno, nosotros le tradujimos a la terminal de disco de San Vicente y le pedía al tipo, ¿qué tal, me grabás? El trooper, sí. ¡A TRPR! Déjame pedir un favor, si lo podemos combinar. ¿Podés combinarme ATR, perro, cumbia, cajete a la piola, gato y me largás el soldado de Iron Maiden? Porque para mí, lo hicieron para eso, eh. Directamente, cuando lo tengas, vos me avisas y lo vamos a agregar. Esto se grabó así. Este tema, si lo hubiese arrancado Pablo Lescano, con ATR, perro, cumbia, cajete a la piola, gato, y después entraba Steve Harris, con el bajo, y entraba Bruce Ziggins en Iron Maiden, era otra cosa de lo que fue un tema de mierda. Alargalo de nuevo, como todo. Hacé la conjunción, por favor. ¡A TRPR, cumbia, cajete a la piola, gato! ¡A TRPR, cumbia, cajete a la piola! ¡A TRPR, cumbia, cajete a la piola, gato, gato! Ponéselo Ponéselo a The Wall de Pink Floyd Ponéselo a todo, vamos a probarlo Y vamos, si quedan 15 minutos Vamos a probarlo Es hermoso Tiene que empezar con Instrumental Tiene que ser como más Más aguerrido Los Beatles es como más tranqui Probalo Con Welcome to the Jungle Bienvenido a la cumbia Tiene una gran intro No, le falta un poco de depresión Tiene que empezar arriba Por eso, Welcome to the Jungle puede ser Este es un temita de Nirvana Basta, no empecemos Sí, Welcome to the Jungle cuando empiezo a hacer Tarde, tarde, tarde Me encanta Me encanta Está en la hora anterior ¿Qué le pasa? Dale, a ver Dejame Dejame escuchar al Wecon to the Jungle A TR, perro 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 Escucha, escuchar, escuchar lo que son Escucha lo que sonaba Me gustaba la campera Charro Sí Me bota también Me muero Escucha, escucha, escucha ¡Cámen, culo! Lo que sacudí lo fue lo que no tenés pelo para sacudir Hay que tengo más que vos, eh Dame La banda Con alguna de las... Dame Walls to the Wall De Acept ¿Eh? Walls to the Wall Walls to the Wall Walls to the Wall Acept Con doble C Acept 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 Hay una banda que se llama Acept Walls to the Wall A TR, perro Cumbia Que agente a la Piola Gato No, esto no, 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 no Ah Puede andar, eh Como otra gente Claro que sí Eso es rave El inicio de A TR, perro Cumbia Que agente a la Piola Gato Puede andar como otra gente También Escuchamos Sí, muy bien, Diquito, eh Ay, jodio Yo lo tiraría un poquito allá arriba, eh Esto quizás se nos roca un copé Pero viene que escuchaban a Alejandro Nagy Al Ruso Rocampo Al Ruso Veré Al Ruso Rocampo Al Ruso Rocampo Para, perdón Y Alejandro Veré Para, para, para El Ruso Rocampo El Ruso Rocampo ¿Quién es? Combate estelar de la noche El androide Versus El Ruso Rocampo Era un personaje, claro La mascota era El Ruso Rocampo El Ruso Desde las Estepas llega El Ruso Rocampo El Ruso Rocampo Dejame avisarle a toda la gente Que este programa También lo voy a subir a Spotify, eh Por favor Para que lo puedan volver a disfrutar Esto es lo que la gente quiere No, esto es lo que la gente no quiere No Yo, yo miro cada uno Y veo las estadísticas No le gusta a Agustín Mira esto Bueno, pero en Spotify Los más escuchados son los programas así Yo le dije a Marcela Patané Así vamos para atrás, eh Bueno Porque vamos, tratamos los problemas Si hacemos lo que les gusta No creo que miramos Y si hacemos lo que nos gusta a nosotros Estamos en un aprieto Y si la verdad Si vos me dices a mí Que aprieto quiero Prefiero quedar bien con los jefes Está bien ¿Cómo ya va el señor de ATR Piola Cajetiala? ATR Perra Cumbia Cajetiala Escalo Escalo Bueno, traelo Lo amo, Pablo Es amigo de la casa 432 años Que lo quiso con ser Que lo tatuó Por favor ATR Perra Cumbia Cajetiala Vamos a equilibrar Dame, dame, dame Wall Street Wall Dame el niño No lo encuentro No debe estar No debe estar Dame amor salvaje del chaqueño Uy, ¿sabés con cuál va este? Con el de Antonio Ríos, va No, porque es la que es Claro, claro Pero es de ellos No, no, pero ahí es fácil Estás combinando un papelado celeste Con el papelado azul Es lo mismo No importa, pero va Dame amor salvaje del chaqueño ATR Perra Cumbia Cajetiala Pio La Gato ATR Perra Cumbia Cajetiala Pio La Gato Me lleve sin preguntarte ni con hombres Con mi brazo y cabezas Con mi cintura Córtenlo en ATR Tenerlo siempre lindo Hay que usarlo para todo Arrancamos todo con esto Dame Que nuestro top sea ese Para los PNT Para los PNT, todo Hasta que pase Buscame la serenata nocturna de Mozart Es hermosa para piano Es hermosa Es una pequeña serenata nocturna Arranca muy abajo Pero aterre perra cumbia, cajete la piola gato Y entraría el maestro Bosnov Para piano y orquesta Con la filarmónica de San Petersburgo de Groninsky Debe estar para Elisa El para Elisa de Damas Gratis Está en un álbum Yo no sé si está como tema solo Puede ser que esté como tema solo Es su cara dura No, es un crack El álbum se llama 40 Minutos ATR En vivo Es Argentina, tronco Escucha ¡Vamos! ¡La gente de la piba, la gato! ¡Vamos! Entire, dale Es la presentación de novela Con esto se lava toda la gama de autos del 81 al 83 ¿Viste cómo respiró? Con este tema se lava en los autos Pero que no te lo agarra el sol porque te lo rayas Bueno, ATR Perracumbia Cajetela Piela Gato Esto va con todo lo que ustedes quieren iniciar Por ejemplo Perdón, ¿eh? ¿Ya estamos volando? Yo me voy a poder editar estas cosas ¿Ya estamos volando? Sí, me voy a poder editar ¿Estamos volando? Fíjate que hay una conferencia sobre el budismo de Borges Bueno, antes Arranca la conferencia Lo aplauden a Borges Y arranca la conferencia de Borges ¿Por qué no podés? Me lo podés comentar en YouTube Hay una Busca conferencia sobre el budismo de Mozart De Borges Y que arranque ATR Perracumbia Cajetela Piela Gato Y entra Bueno Buenas noches La apertura Vamos a ver sobre El budismo Esa extraña y milenaria Forma del ser humano, ¿no? De pensar La literatura ¿Cuándo le invita a Borges? ¿Estás imitando a Borges? ¿Eso es un oso más caradura del escano? ¿Estás imitando a Borges? Pará ¿Estás imitando a Borges? ¿Otre imitamos a Tazamerlo? ¿Qué sé yo? ¡A TRP! ¡Rchumbia Cajetela Piela Gato! Señores El tema de hoy será lo esencial del budismo No entraré en esa larga historia Esa historia que empezó hace dos mil quinientos años En Benarés Cuando un príncipe del Nepal Siddhartha o Autama Que había llegado a ser el Buda Hizo girar la rueda del rey Es decir, proclamó Las cuatro nobles verdades Y el ócruz de los entesendero Cortá, y es hermoso esto Me emociona A Pablo Lescano A TRP, Raccumbia Cajetela Piela Gato Y entra hablando del budismo Borges Tiene que abrir el congreso de la lengua Logré un carnicero, mi pueblo ¿El qué? Porque tiene una lengua Para hacer lengua a la vinagreta No sabe lo que es Lo dimitaron al congreso de la lengua Llevo 20 kilos lengua a la vinagreta Hecho Qué rico Hay otro Escuchamos A TRP, Raccumbia Cajetela Piela Gato Cuando el canto me llega Me llegan, sí Me ha sido disentido un palo Nos está escuchando nuestro amigo Hay uno que lo admiramos mucho Leo Mayer Un crack, leíto No sé si se... Menómero, leíto Un chadón No, no A Leo no Al pique No, ahí te juega el tenis Está Marcela Patané Dice que ese le gusta Bueno, eso es la única Marcelita Está escuchando entonces No, Marianito Me dice Rock and Roll de Zeppelin Y Udica Sí A Terres Ferracumbia Cajetela Piela Gato Entra con cualquier cosa No, te digo que Me voy a poner a editar en serio Voy a editar los temas en serio Con alguna de los ramoles también Con discursos presidenciales ¿Sale? Sí Después El que depositó dólares Recibirá dólares Nada de lo que sea Manos del Estado Quedará en manos del Estado Antes Antes de eso Nada que no deba quedar en manos del Estado Como había dicho ¿Quién dijo eso? ¡Aterre Ferracumbia! ¡Aquí te a la Piela Gato! ¡Aquí te a la Piela Gato! No, no, para la próxima Escuchame una cosita Aterre Ferracumbia Cajetela Piela Gato Sí Puede ser colocado para cualquier cosa ¿Pueden empezar animales sueltos? Ay, por favor Como un guiño a nosotros ¡Aterre Ferracumbia Cajetela Piela Gato! ¿Qué tal? Muy buenas noches Sí, dale, empezá Ojalá No, bueno Dale Antes de la nota, sí Antes de la nota, sí ¿A quién tenés hoy? ¿A quién tenés hoy? Tengo a Gustavo Robocopate Hablando del campo Y bueno Ahí mismo Después del PNT Dame Mi amigo Nico Copa Me pide que la enganchemos con Cuando calienta el sol de Luis Miguel Para los más chicos de Diego Boneta Como fui con Connie a ver a Luis Miguel Y me dice Sí, pero este no es Luis Miguel No, este es Luis Miguel Le digo Que no es el de la serie Una cosa de loco Escuchaste Te juro por Dios Claro, viste Se criaron viendo la Yoconda Una copia de la Yoconda Este es el de la Apareció Luis Miguel Todo botoxeado Gordo Transpirado Transpirado Le caía una gota Le sacaba el maquillaje Tenía cotí Tierra India Puesto Y te le roba los temas ¿Cuándo calienta el sol? Y me decía No, esto no es Me dice Esto no es Luis Miguel Escuché Dice Acá se llenaría Si vienen a ver a Diego Boneta Me dijo Yo me quería matar Dije No, yo estoy Estoy perdido No va ¡Qué buen tema! Listo tema Esa guitarrita Parece el grupo Chic Es pan Sí Era muy grosso Chic Muy grosso Y hay mucha gente Que no sabe De quién estás hablando Grupo Chic Muy grosso Chic El sol Aquí en la playa Ya Siento tu cuerpo Vida La vida La vida La vida Es tu familia Sí, quedan tres minutos de tanda Y ya estamos en el año Del nacimiento de una abuela 1991 Esto se cayó Anda bien para nosotros Pero el streaming De esto va a caer peor A ver si se conectan Por favor ¿Cuál es para ver Si hay gente del otro lado? Lared.am Bueno, vamos a comprobar Que es mentira Lo del streaming Ajá ¿A dónde tienen que Cómo tienen que engancharse? Tienen que metarse En la web Lared.am 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 Entren ya a ver Cuánta gente Si nos levanta el streaming O no Lared.am 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 Cajetea la Aterra 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 Cumbio Cajetea la Cumbio Ay, yo puedo Se acabo de conectar Ya venimos Continua